Hoy en Buenaesa, Vallecaucano, destacamos a una empresa que en más de 25 años de tradición ha conquistado el mercado en 20 países con la fabricación de cámaras hiperbáricas. Recuerda doña María que hace 25 años, inició con su esposo en un local bastante pequeño la venta de productos elaborados en lámina. Empezó vendiendo materiales cortados sobre medidas, con el paso del tiempo, y los requerimientos de los clientes, fuimos comprando máquinas. Llegó el día en que soñaron con convertirse en una empresa importante en la región y se arriesgaron a la construcción de cámaras hiperbáricas, utilizadas en la medicina regenerativa. Lo más gratificante de todo fue la aceptación de los clientes hacia nuestros trabajos. Contaron con tal éxito que hoy tienen su empresa legalizada y cuentan con la patente de su producto. Tienen en la nómina 50 empleados, pero el éxito rotundo para ellos es el haber logrado colonizar los mercados de 20 países y próximamente también estarán en España. Por hacer uso del ingenio incomparable de los vallecaucanos para exportar una gran imagen de Colombia y por generar empleo en la región, buena esa, vallecaucanos. Buena esa. Gracias. 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 Gracias.